3, 2 y 1 Bienvenidos, mi nombre es Laura Reyes y hoy tenemos a todo Hollywood, la crema y nata aquí en Bebeo Caroline Storm, una marca de ropa peruana que refleja elegancia, vanguardia y exclusividad para la mujer moderna y maravillosa Recuerde que todas nuestras prendas tanto nacionales como mensajeras cuentan con diseños exclusivos y de la más alta calidad Recuerde que nos puede visitar en www.carolinestorm.com.br para hacerles compras de la comodidad de su hogar